Ahora sí, gráveme don David, voy a saludar al maestro Ricardo Sevilla, coordinador de opinión y de investigaciones especiales de Regeneración MX, porque me promete que va a dejar la víbora chillando y cómo no con los dos temas que vamos a abordar. Mi querido Ricardo, primero te saludo con mucho gusto y déjame abrazarte primero. Muchas gracias querido presidente, buen día a ti público, abrazo fuerte de regreso. Y fíjate que iba yo a salir aquí con mi Tupperware, esta marca, porque acuérdate que Carlos Salarraqui dijo que le daban, pues bueno, lo voy a decir como lo dijo en su momento, que eran una verdadera mamada los diputados que comían en Tupperware que parecían muertos de hambre, que vivían en Zimbabue, ¿te acuerdas? Entonces, nada más para decirte, para recordarte que efectivamente sin censura no está a nivel de este tipo, pero no está porque sin censura no es estulto, no está a nivel tan bajo, está a un gran nivel, porque hay periodismo sin censura, periodismo de verdad, informativo, y este sujeto desde luego que no está a nivel de sin censura y de ninguno de sus personajes. Entonces, voy a traer mi Tupperware porque mi mamá, mi hijo me compró varios así por tamaños y me gustan mucho. Entonces, bueno, dejemos a un lado a este sujeto y al otro, al otro personaje que lamentablemente se llama Ricardo, en fin. Oye, maestro, a ver, le entramos con lo del financiero o le entramos con Ricardo Rafael? Tú me dices, te doy a escoger. Hombre, pues mira, yo quiero, vamos a entrarle a los dos porque tienen mucho que ver. Vámonos a arrancarnos con el asunto de Bloomberg, con el financiero, porque el presidente ha estado diciendo, como hoy en la mañana, mucho sobre el asunto del penal que tiene en sus manos el dueño del financiero. Bueno, el dueño del financiero es Manuel Arroyo. Manuel Arroyo, que además tiene un año menos que yo, es un tipo relativamente joven, madurón, pero este sujeto tiene una empresa. Esa empresa se llama Comtzelat y esa empresa se dedicaba a vender equipo técnico para la transmisión de contenidos televisivos y su ambición pues era llenarse de dinero y prácticamente lo consiguió porque se convirtió en un próspero empresario que le vendió en su momento y le continúa vendiendo a varias empresas, a varios monopolios, hay que decirlo, televisivos, entre ellos Televisa, Televisión Azteca, América Móvil, Fox Sports, Milenio TV, ESPN, MBS, etcétera, etcétera. Pero no se conformó con eso. Entonces, él quería más, como siempre ocurre. Entonces, comenzó a venderle a diferentes gobiernos. Por ejemplo, le vendió entre 2011 y 2015 al gobierno de Guerrero, que fue uno de sus principales clientes. En algún momento yo escribí un par de artículos en Polemón hablando precisamente de Manuel Arroyo. Y ahora que el presidente está hablando de este personaje, pero que ningún periodista le ha entrado, tiene mucho que ver porque nosotros estamos hablando aquí de manera constante sobre los dueños, sobre los dueños de los medios de comunicación y cuáles son sus intereses. Bueno, pues uno de los intereses de estos personajes es enriquecerse y tener a medios de comunicación para que funcionen como sus direcciones o coordinaciones de comunicación social, sus vocerías, pues. Entonces, a este sujeto, lo que ocurrió en su momento allá con Ángel Aguirre, hay que recordar que Ángel Aguirre fue el gobernador de Guerrero cuando ocurrió la desaparición, hasta hoy no aclarada, de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Isidro Burgos, de Ayotzinapa, allá de Tixla, Guerrero, donde por cierto era oriundo el gran Ignacio Manuel Altamirano. No han aclarado y no le importó, le siguió vendiendo, le siguió vendiendo Ángel Aguirre, pero no conforme con eso, decidió comprar El Financiero, sí, El Financiero, este periódico que los, pues el público memorioso de Sin Censura va a recordar que era un referente, era un referente histórico, porque. No es El Financiero, es El Financiado. Hoy sí, sí, desde luego, y financiado por este personaje tan tétrico, que además, fíjate, se lo, se lo, eh, la compra, la compra del financiero por parte de Manuel Arroyo ocurrió unos días, pero apenas unos días antes de que saliera Felipe Calderón de la presidencia. Entonces, le dio todos los elementos, todos los elementos a este empresario para que lograra comprar al financiero, lo impulsó, y desde luego que le importaba y le importa un rábano el periodismo, porque, pues a él le interesa que este, este periódico funcionara como su, pues como su área de publicidad, para él y para sus negocios. Ahora, en ese sentido, se parece prácticamente a todos los, los, eh, periódicos que tenemos en este momento. El Reforma sirve como órgano de publicidad de las empresas de Junco. El, eh, eh, digo, el Universal a Eli Ortiz. El Reforma a Junco. Eh, sea el señor a Vázquez Erraña, Vázquez Aldir, eh, padre, hijo, y el financiero a Manuel Arroyo. Ahora, todos nuestros personajes, porque es importante decirlo, porque tiene que ver con lo que el presidente hoy dijo, ¿no? Están mintiendo. Darío Céliz es columnista del financiero, y Darío Céliz trae un pleito casado con el gobierno, con la Cuarta Transformación, y con algunos personajes del gabinete. Por ejemplo, con el Instituto Mexicano del Seguro Social, una, una vez y otra, y otra vez está atacando a Zoe Robledo por el asunto del, eh, los medicamentos. Pero, ¿por qué? Pues porque este señor trabaja con el rey del outsourcing también. Además de que, de, de trabajar con Manuel Arroyo, trabaja con el rey del outsourcing, le paga. Entonces, ¿cuáles son los intereses que se esconden detrás de los artículos publicados por Enrique Quintana, Fernando García Ramírez, Darío Céliz? Ahora, incluso, pues, escribe ahí el hijo de Enrique Krause, cuando en cuando, Daniel Krause. Entonces, todos estos sujetos tienen un contrato, porque les pagan. Si bien es cierto que a lo mejor ellos alegan que no tienen un contrato, que no son sus empleados, por supuesto que de alguna manera lo son. Que no tengan un contrato en nómina, no quiere decir que no son sus empleados, porque hay varias formas de contratarte, por servicios profesionales, por honorarios, y estos sujetos cobran por honorarios. Macario Esquetín, Enrique Quintana, Fernando García Ramírez, etcétera, el mismo Pablo. Salvador Camarena. A la GOMA, Estados Unidos, y que está ahí, como león enjaulado, ha estado queriendo regresar para, pues, para difamar, seguir difamando, como lo hizo durante muchos años, al presidente. Ahora, este sujeto, Manuel Arroyo, que se anduvo paseando prácticamente de la mano con Juan Ignacio Zavala, que además escribe ahí también, y con Ricardo Anaya durante la campaña de 2018, pues, tampoco, tampoco le bastó con tener ese periódico, sino que además, y que tiene que ver con lo que dice el presidente, pues, a través de su empresa, una empresa que se llama Servicios Infraestructura y Tecnología Papantla, pues, compraron, pues, recibieron de parte de Genaro García Luna, imagínate, este dato es buenísimo, 28.396 millones de pesos para la edificación, rehabilitación, adecuación, equipamiento, y para modular el centro penitenciario de Papantla, fíjate nada más, es algo que no se ha escrito demasiado, yo los invito a que lean el texto que publiqué, lo voy a compartir más tarde en las redes sociales, está publicado en Polemón, es, con datos, como a mí me gusta mucho darlos, de cómo este sujeto, que de vender equipo técnico para la transmisión de programas televisivos, pasó a dueño de los medios de comunicación, a financiar campañas políticas, a pasearse con los panistas, con Ricardo Anaya, con Margarita Zavala y Juan Ignacio Zavala, a tener contratos prácticamente de, 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 casi, casi de dueños de este ceferezo que está ahí en Papantla, y que desafortunadamente, pues, no ha contado con, con, con los lentes de los medios de comunicación grandes, importantes, como sin censura. Yo digo que los medios de comunicación grandes, importantes, sin censura, regeneración, los, los medios amigos, porque ya aquellos medios longevos están ya a la baja. Y ahora sí, déjame entrarle con, con Ricardo Rafael. A ver, venga, venga, maestro, venga, venga, duro, duro. Bueno, ayer, fíjate que por, por el, el apuro que, que tuve, salir, casi sale, sale uno corriendo por las diferentes actividades que uno tiene durante el día, yo me perdí la intervención de, eh, la doctora, así. Leticia Calderón Chelius. Es, exacto, fíjate, yo no, confieso que no la conocía, no la conozco, no había escuchado de ella. Eso es, eh, ignorancia de mi parte. Pero, cuando, eh, tú me etiquetaste, porque me haces el, el, el favor muy diferente, y te lo agradezco de etiquetarme en las participaciones que tengo en Sin Censura, lo vi, eh, horas más tarde, y me enteré porque, ah, pues, es, eh, dice que estoy prácticamente perdido en el limbo, que estoy, eh, confundido. Está confundido, está confundido el colega, anda confundido. Entonces, pues, me metí, ¿no? Porque yo soy un hombre temperamental, y sentí el, el aguijonazo, dije, a ver, estoy confundido, sí, pero, en, 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 en qué, en qué, en qué de tantos temas. Entonces, me encontré con su participación, y vi la, 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 la defensa a ultranza que hizo de Ricardo Rafael, la doctora, voy a llamarla así, la doctora Leticia, y me sacó mucho de onda, como, como, como dicen, muchísimo de onda, porque ella, yo entiendo que no conocía mi trabajo tampoco, éramos, eh, recíprocos en ese sentido, pero, además de no conocerme, no conocía, eh, el contenido del artículo que yo publiqué en Regeneración MX, y que, a mí, me gusta publicar con datos. Yo soy escritor, conozco el ámbito de la ficción literaria, pero sé diferenciar perfectamente porque soy, eh, eh, pues, periodista por profesión, lo estudié, y he llevado las dos cosas a la par. Entonces, sé cuando estoy hablando en, en clave de ficción, y cuando estoy hablando del periodismo, me gusta siempre dar datos duros, y sobre todo ahora, querido Vicente, que yo con lo que digo, comprometo a sin censura, comprometo a Regeneración, si digo alguna estupidez. ¿Por qué? Porque estos sujetos tienen, tienen la lupa sobre nosotros, y de inmediato dicen, es mentira, está tergiversando los hechos, y en mi caso, no fue así. Nunca ha sido así, pero hoy, en concreto, con Ricardo Rafael, que además me volvió a escribir a mitad de la madrugada, por ahí, de las dos de la mañana, no duerme, o le quito el sueño, ya no lo sé, pero me escribió, y volvió sobre lo mismo, y me dijo que era yo un mentiroso, y que me iba a acusar con, 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 prácticamente con mis papás en Regeneración, así lo, lo sentí, para que me, me reprimeran, porque estoy, eh, difamado. Yo. Ay, maestro. Ay, maestro. Oye, ¿puedo compartir? Lo puse frente al espejo. ¿Puedo compartir el tuit? Lo puse frente al espejo, como a mí me gusta, y dije, a ver, yo digo que él es sobrino de Miguel de la Madrid Hurtado, se llama Ricardo Miguel Rafael de, este, de la Madrid, es hijo de Alicia de la Madrid, hermana de Miguel de la Madrid, pero eso no interesa, eso no importa, eso, como me dijo la, la doctora, pues, no hay que juzgar, y no hay que, eh, eh, calificar mal a alguien por su tradición familiar, o por su genealogía familiar, estoy de acuerdo. Yo lo puse como arranque. Lo importante aquí es que él acusa, censura por parte del gobierno federal, que tiene dos programas en el Canal 11, que forman parte del sistema público, que, eh, que, si bien es cierto que tiene, están bajo la égida de el Canal 11, son canales del Estado mexicano, y ahí está el censurado, igual que Aguayo, igual que, que, eh, eh, María Amparo Cazar, igual que todos ellos que acusan censura, pues ahí están. En todo caso, nosotros deberíamos hacer eso. Es decir, nosotros somos los censurados, porque no tenemos espacios en el Canal 11, ni en el Canal 22, ni en el Canal 14, y en, y prácticamente ninguno. Nosotros podríamos acusar eso, pero no lo hacemos. Ahora, lo que, lo que yo digo de él, lo, lo obtengo de sus propios datos, el currículo que dice la doctora que entiende o sospecha o creo conjetura, fíjate nada más que, que verbos tan, 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 tan terribles, sospechar, conjeturar, porque era justo lo que había yo defendido en mi intervención ayer, que está el medio periodístico invadido prácticamente de gente que opina en las rodillas, sin ningún tipo de, de, de empacho, aseguran cosas que no prueban. Ahora, yo digo que este señor fue profesor en el CICEN. Si él hubiera aceptado el debate como se lo, se lo, se lo propuse y como se lo vuelvo a proponer, yo solamente lo pongo frente al espejo con sus datos. ¿Eres o no sobrino de Miguel de la Madrid? No, 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 no. Rollo, no. ¿Es o no? Sí. Trabajó en el CICEN como profesor dando cursos de mandos a mandos policiales, bla, 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 bla. Sí o no. Ahí está. Lo es. Él es el responsable, es el, no el responsable, es el representante legal de Draghi, Sociedad Civil, que recibió un millón ochocientos mil y tantos pesos por contrato para, además, producir la misma serie que él conduce en el Canal 11. Ah, es que no hay conflicto de interés. A ver, ¿es o no el representante legal? Y esa es o no su firma en ese contrato que publicamos en Regeneración MX. Nada más. Yo no estoy diciendo que es tonto, no estoy desacreditando, no estoy diciendo que sus lentes no me gustan, no estoy diciendo que es un papanatas, yo estoy diciendo es o no. Eres tú el que el año, el 2012, cuando Felipe Calderón estaba saliendo de la presidencia y tú escribías en el Universal, dijiste que era prácticamente un historiador, un estratega y que escribiste que él se había dedicado los últimos meses de su gestión a impulsar reformas de gran calado. Aquí está la captura de pantalla, aquí está el link y esta es su fotografía, eres o no. Punto. Entonces esos son los datos que yo le presento aquí en Sin Censura, en Regeneración y donde sea. Y lo hago con él, lo he hecho con el INE, lo he hecho con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo he hecho con Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, lo he hecho con Krause, con Aguilar Camín y todo eso que hemos presentado aquí en Sin Censura y en Regeneración con mucho rigor. ¿Soy visceral? Sí, pero lo que yo digo es comprobable, querido Vicente, público. Y eso es lo que yo me presento aquí para tener una respuesta, como periodista, teniendo una responsabilidad ética y moral que hoy está por la calle de la amargura porque, como dijimos ayer, está la chumelización del periodismo. Están youtubers, porque sí, no hay que negarlo. Aquí en YouTube, donde nosotros nos presentamos, pero como una plataforma muy responsable como lo tomamos. ¿Por qué? Tú vienes de los medios de comunicación, digamos tradicionales, tu servidor también y prácticamente la mayoría de los que estamos colaborando aquí. Entonces estamos en esta plataforma porque nos permite, con sus bemoles, pues cierta libertad. Pero de ahí a que tomemos esto como los youtuberos, como les dicen, hay una onda, una abismal diferencia y en eso se equivocan. Y tan se equivocan que ahora ya están como Alerraqui o como López Dori o la mayoría entrando a YouTube denostándolo. Nos llaman youtuberos, algunos otros compañeros tiktokeros, etcétera, pero tienen sus páginas y están ahí compartiendo porque ya nadie los ve en la televisión. O sea, ya la gente tiene su teléfono en la mano y para ver sin censura están las amigas y los amigos en el metro, en el transporte, en el trabajo, en un recorrido, viendo, informándose con nosotros y no con ellos, no sentados ahí, poniéndole al canal de las estrellas. Ya no. Entonces, la importancia que tiene el periodismo que nosotros estamos haciendo es doblemente importante. ¿Por qué? Porque nosotros provenimos de esos medios, trabajamos con responsabilidad porque conocemos la ética periodística y los mandamos a la goma, como tú lo hiciste en la octava, lo has dicho en varias ocasiones. ¿Por qué? Pues porque no se avenía a la libertad que tú buscabas, que buscas. Entonces, nosotros también, yo vengo de Excelsior, vengo de La Razón, vengo de muchos, de letras libres, de muchos lados y no vinieron a mis deseos como periodista, a mi búsqueda por la verdad. Y vámonos a la goma. Entonces, ese es el medio del asunto y yo quería plantearlo aquí en Sin Censura porque, pues es mi casa y yo quiero que el público no se vaya con la sensación de que yo estoy perdido en el limbo, de que yo me presento aquí de manera irresponsable a declarar, a ofender cosas en las rodillas. Ya estamos hartos, ya estamos hasta la madre de que estos personajes digan, imbecilidad y media, que con una sonrisa impostada salgan como el cínico de Loret de Mola, después de haber afectado durante años, más de 16 años, a una familia, a un personaje que está en la cárcel, se hagan y digan, fue un gran día, amigos, fue un gran día. Un día para quién, cínico? Para él ni siquiera, pero para la gente eso no merece más que el repudio. Es de alguna manera, fíjate, y eso es muy fuerte que lo diga, pero es de alguna manera, pues un criminal, porque plantarse frente a una pantalla, no es nada más para buscar la anuencia y la fama. Hay una responsabilidad periodística, ética, pero que no solamente tiene que tener el profesional de la comunicación, sino también la gente en general. Maestro. Sí, dime, dime. Maestro, y vaya que si le ha dolido a Ricardo Rafael, porque estaba viendo este hilo en Twitter y te responde y dice, señor Sevilla, miente usted en todo lo que dice, responderé en breve con carta dirigida al medio para el que trabaje exigiendo réplica. Y luego, pues tú lo exhibes más, porque dices, no necesitas exigirla. Ricardo Rafael es un derecho constitucional, puedes dirigirte y arrobas a Enrique Legorreta, director editorial de Regeneración MX, y ya el clavo que faltaba lo pone Enrique Legorreta, dice, claro, al pendiente, saludos. Pues no, es que no somos iguales. Cuando nosotros publicamos algo, siempre existe la posibilidad de que nos repliquen, de que nos refuten, como no ha sido en los medios tradicionales, en los periódicos históricamente chayoteriles, en los canales de televisión y en las estaciones de radio, en las que ellos van cambiándose unos con otros, sale Sarmiento, entra Loret, sale Ricardo Rafael, y así sucesivamente, pues, perdón por mencionarlo, pero quería que quedara en claro en qué nivel estamos, maestro. Claro que sí, Vicente, y yo aprovecho, si me permites el espacio, para llamar a Ricardo Rafael, y si quiere debatirlo aquí, no solamente sin censura, con una carta, sino además aquí, yo encantado de la vida, y no porque sepa que voy a obtener una victoria pírrica, que lo haré. ¿Por qué? Porque están los datos, los datos duros, y nada más. Yo no voy a ensarzarme, adjetivándolo, diciéndole tal por cual, no. Si él juega a ser mesurado, que no lo es, fue empleado de Carlos Salinas de Gortari, estuvo al frente del programa de solidaridad a través de Banobras, estuvo trabajando en el CISEN, estuvo trabajando, y no lo niega. Estuvo trabajando, dando cursos en el CIDE a mandos policiales. Entonces, es un experto en eso, y no he mencionado el asunto de, pues, escabrosísimo que tuvo con Isabel Miranda de Gualas, que ese es un tema que Guadalupe Lizárraga, a través de Los Ángeles Press, pues, le ha dado mucho, mucho trabajo de investigación, y yo no quise subirme, porque ya está más que dicho, pero siquiera lo tocamos también. Entonces, lo invito aquí, si él se siente denostado, porque dice que yo soy un tipo que solamente conoce la viciada técnica de desestimar los argumentos del otro, yo no estoy desestimando nada. Estoy diciéndole lo que él tiene publicado en su propio currículum, pero además que no lo publicó, sino que lo hizo Guadalupe Lizárraga, a través de unos reportajes, lo dio a conocer, porque lo tenía bien guardadito. Si tú ves el repositorio del CIDE, ahí omite esa parte, omite que trabajó con Carlos Salinas de Gortari, omite que estuvo trabajando en dando los diplomados de gerencia policial, pero ahí están los repositorios, y si quiere, le damos más, porque ahí tengo todavía para varias respuestas. Y claro que sí, nada más porque es claro, evidente, que no va a venir a sin censura por el desprecio que siente hacia este espacio, porque lo dirige tu servidor, como lo demostró con mi salida de la octava, diciendo que me fuera conmigo a otro lado, pero también cuando tengas la oportunidad, recuérdale que él firmó, avalando el fraude del 2006, con la llegada de Felipe Calderón a la presidencia, ¿te acuerdas? Aquel desplegado con Leo Zuckerman, con Ciro Murayama, con Lorenzo Córdoba, ahí también aparece Ricardo Rafael, digo, para que quede sabroso, sabrosa la respuesta, maestro, que no se te vaya a olvidar eso, por favor. No se me olvida, querido Vicente, le voy a dar tu mensaje, si acaso asuma la pelona por algún lado, y digo la pelona, yo también lo estoy, pero si asuma la pelona por ahí, pues vamos a ir, para ver, de pelón a pelón. Querido Vicente, te envío un fuerte abrazo al público memorioso, que nos ve, que nos escucha, y que se informa aquí con los periodistas serios y responsables de sin censura, que tengan una excelente tarde, nos vemos mañana, sígueme por favor en mi cuenta de Twitter, arroba Sevilla Crítico, Facebook, Ricardo Sevilla, sin nada más, y por supuesto, en lo que escribo, lo que escribimos en Regeneración MX, y las participaciones que tenemos aquí en la Familia sin Censura, un abrazo, excelente tarde. Gracias maestro, es Ricardo Sevilla, coordinador de opinión y de investigaciones especiales en Regeneración MX, y obviamente miembro de esta Familia sin Censura. Ya dijo, duelo de pelones, a ver quién la tiene más grande, la calvicie pues, señoras y señores, pórtense bien, carajo hombre, yo que ando, ando muy seriecito el día de hoy, vámonos mejor, con Carlos Poz.